Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiándote y no odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Suscríbete al canal! Me gustas completita Tengo que confesarlo Nomás al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que llego Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Era un 5 de febrero Hasta me duele contar Hasta me duele contar Con un muchacho activo Bastante de judicial Lo que pasó aquella noche Nadie podía imaginar Miguel llegó a la fiesta Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región Aquella era su región Goce monstruoso alegría Cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención Vos le cumplió su deseo Nadie lo puede negar De morir como los hombres Algunos lo oían contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal En las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Paxingán De pronto vino un retén El cual sí logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley ¿Qué te cuesta si la das? Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más La vida no vuelve más Te has olvidado Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Voy a contar mis copas Por última vez Quiero saber Quiero saber Ya por todas Con cual me emborracho Para romper con mis manos La copa maldita Que me hizo perderte Que me hizo perderte Ya cuando sangre en mis manos No voy a llorar Quiero sentir en el alma Cuando duele perderte Cuando duele perderte Y que de sangre mi cuerpo Se nuble mi vista Con tu pensamiento Ya para que Ya para que Para que Para que Para que Quiero la vida Que el vino Se encargue De mi suerte Que sin ti Borracho de amor Quiero mi muerte Quiero mi muerte Quiero mi muerte Que la vida Que la vida Que el vino Se encargue De mi suerte Que sin ti Borracho de amor Quiero mi muerte ¡Gracias! Iba a ser una casita de ladrillo y de tejita para que tú la adornaras Pero se perdió la siembra, no hubo nada de cosechas Y de pilón un camión mató a mi junta Me tendré que ir pa'l norte y pasarme al otro lado Aunque cruce el río nadando Me dirán que soy mojado Que pasé de contrabando ¿Qué le he de hacer si no tengo pasaporte? Y si logro trabajar Lo que gane he de guardar Sin andar de parrandero A mi tierra he de volver Y primeramente Dios Otra junta he de tener Ay, ya, ya, ya Y si logro trabajar Lo que gane he de guardar Lo que gane he de guardar Sin andar de parrandero A mi tierra he de volver Y primeramente Dios Otra junta he de tener Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner En mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con el labio Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besa Y esperamos que no haya testigos Por si acaso Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día sin querer No te vamos No te agachen Ni hables de frente Simplemente La mano nos damos Y después Que murmuren la gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Oí que te has sido Tan lejos de mí Tan lejos de mí Comprendo lo mucho Que sufro por ti Que yo sin tu amor No puedo vivir Por eso te pido Por eso te pido Que vuelvas a mí No importa que digan Que sufro tu ausencia Que digan que llevo Clavado un dolor Clavado un dolor Si lo que me importa Es que tengas clemencia Que sepas que te amo Con todo mi amor Yo quiero Yo quiero tenerte Muy cerca de mí Yo quiero besarte Y ser solo de ti Quisiera sentirte Hablarte Y amarte Y nunca en la vida Dejarte partir No importa que digan Que sufro tu ausencia Que sufro tu ausencia Que digan que llevo Clavado un dolor Si lo que me importa Es que tengas clemencia Que sepas que te amo Con todo mi amor Yo quiero tenerte Muy cerca de mí Yo quiero besarte Y ser solo de ti Quisiera sentirte Hablarte Y amarte Y nunca en la vida Dejarte partir Eres tú Lo que más Quiero es la vida Soy de ti Como no es La luz del sol Donde quiera Que estés Brenda querida Te ha de hablar Tu corazón De nuestro amor Donde te hayas Amor Que no contestas Con quien te andas Paseando De la mano Corazón 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 Por quien me dejas Que no ves Que me estás Despedazando Que no ves Que me estás Despedazando Donde te hayas Amor Que no contestas Con quien te andas Con quien te andas Paseando De la mano Corazón Corazón Por quien me dejas Que no ves Que me estás Despedazando Que no ves Que me estás Despedazando Corazón 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 No dañas injustamente, tú bien lo sabes. Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí. Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues al fiel cariño que únicamente sufro por ti. Promesas de amor eterno, tú me juraste y fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración. Lloré matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Como palomas colaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. No fue posible lo que soñaron los corazones. ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? Como palomas colaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. No fue posible lo que soñaron los corazones. ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? No fue posible lo que soñaron los corazones. Pero ay, qué caray, qué traidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírveme otra copa, señorita cantinera ¿Qué quiero tomar por esa ingrata mujer? Tú tienes la culpa Que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa Que yo por tu amor me muera Sírveme otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué caray, qué traidora mujer Tú tienes la culpa Que yo ande en la borrachera Sírveme otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué caray, qué traidora mujer Sírveme otra copa, señorita Ayer cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría Sírveme otra copa, señorita cantinera Sírveme otra copa, señorita cantinera Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón Pero se aprende Se aprende a querer Y a sufrir Y a veces a olvidar También se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar Mejor aprender Ahora dices que Quieres volver Resulta imposible Resulta imposible Tú comprendes Te quise, sufrí mucho Y te olvidé Se sufre el corazón Pero se aprende Se aprende a querer Y a sufrir Y a veces a olvidar También se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar Mejor aprender Mejor aprender Así Así te quiero Porque te quiero Porque me nace en el alma Tú no sabes querérmelo sufrir No sabías querer Pero llegaste a saber Que con mi amor No jugabas No jugabas Y con el tiempo Sufriste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos Llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo Deja libre mi camino Sigue ya por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Ay ingrata Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino Sigue ya por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música Vive feliz En brazos de otro amor A mi cariño No le tengas compasión No necesito Ni te pido Ya calor Toma la vida Para mi se terminó Vive feliz 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 Y dile a tu nuevo Querer 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 Que te quiera Que te adore Y que te doy lo que yo siempre quise darte Ya no lo hagas padecer Fuiste muy cruel Con mi pobre corazón Con mi pobre corazón Hasta fingiste Que me amabas Con pasión Nunca pensaste Que me ibas a enfadar Con tus promesas Con tus promesas Que eran pura falsedad Vive feliz 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 Y dile a tu nuevo Querer 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 Que te quiera Que te adore Y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no lo hagas padecer Ya no lo hagas padecer Música Era noche tal vez de mañana, era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba, no me dijo si había de volver Yo volví a recostarme en mi lección Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé donde estoy Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé donde estoy Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Yo pinto la raya en el agua, dijo tiberio monares Si pretenden mi pellejo tendrán que ribar sus reales Yo con mi cuerno de chivo no respeto federales El peru salió volando junto con dos colombianos Traían un avión pequeño pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca los amos del contrabando De culiacán a Tijuana se ha visto este cargamento También el paso y nogales tienen que ver en el cuento Nadie sabe cómo le hacen pero van al sacramento Los chinos de San Francisco se sintieron invadidos Y aventaron a los guachos también gente del padrino Y allí escuché la balada que canta el cuerno de chivo También ponciano de Zika codiciaba el cargamento Repasó dinero falso tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre lo mata un cuerno de chivo La cabeza ya la debe la gavidia del padrino Necesito olvidar que te amé con locura Necesito ignorar que ignoraste mi amor Necesito inventarme aunque sea una aventura Para darle los besos, las flores, los pesos Que dan para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombrará Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito ignorar que te amé ciegamente Necesito aprender a olvidar como tú Necesito encontrarme a un amor diferente Necesito encontrarme a un amor diferente Para darle los besos, las flores, los pesos Que dan para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombrará Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Una mañana de otoño Una mañana de otoño Un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste Aunque ya esperaba algo así Una mañana de otoño Un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste Aunque ya esperaba algo así Era mi amada que hablaba Y hasta entonces comprendí La noticia tan triste La noticia que me daba Y su voz me dijo así Adiós, no me busques No te preocupes por mí Me voy de tu lado No es tu culpa ni es de mí Adiós para siempre Impotible Y a seguir El amor se ha terminado No te puedes ser feliz Yo ya esperaba que un día sucediera algo así Pues nuestro hogar Pues nuestro hogar lo sentía Una jaula para ti Adiós, buena suerte Si tú lo quisiste así Nunca esperes que te ruegue Aunque tenga que sufrir Adiós, yo te quise Más orgullo Pudo al fin Separarnos para siempre Te deseo que seas feliz Más orgullo Más orgullo Más orgullo Más orgullo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni traía pistola, ni andaba a caballo ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo, sentí que los daños callían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse mis brazos Dejé que en orgullo se hiciera pedazos Al fin era un hombre Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer Tú me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Tú me tienes que creer a mi Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Música Yo te lo juro que yo no fui Pero muchacha que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mamacita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Y tienes cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Pero negrita que yo no fui Pero negrita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Música Yo sé que nunca dije a ti Palabras de amor Quizás tardé en comprender Que era lo mejor Acércate a mi Te quiero abrazar Al fin logré saber mi amor Por ti Música Hoy te quiero tanto, tanto Música Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Por todo lo que sufriste Con mi desamor Perdóname chiquilla Hoy te quiero tanto, tanto Yo sé que tú no puedes ver Que hay dentro de mí Mi corazón ha vuelto a amar Empieza a sonreír Te voy a hacer feliz Me tienes que creer Al fin logré saber Mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas Preguntas por mí También me dijeron Que horas llorando Cuando hablas de mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto Tanto amor Y solo te queda El hablar de mí En mí ya no hay nada A venidas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda El hablar El hablar de mí No me déjame de mí No seafir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Tierra bendita Por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Yo vivo sin luz, sin amor Cómo pude querer a esa mala mujer, no más por su linda cara Pero qué tonto fui, porque no me fijé, primero que había en su alma Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy, pues no puedo olvidarla Cómo pude querer a esa mala mujer, que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto, que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Grata Música Cómo pude creer, en todo lo que ayer, ella a mí me decía Ahora cómo podré, soportar mi dolor, y mis noches tan frías Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy, pues no puedo olvidarla Cómo pude querer, a esa mala mujer, que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto, que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Siempre empiezo brindando, siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego al llorar Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de verlo me asusta Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco Me está volviendo loco 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 por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Caminando por las calles Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de verlo me asusta Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco Me está volviendo loco 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 por ella A gozar Báilala, báilala Que sigue el baile Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Es que mi amor ya no existe Y no la puedo olvidar La conocí en un baile La conocí en un baile Y quedé atrapado Por su sonrisa Y su forma de bailar Estando juntos Cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche Me empecé a enamorar Que sigue el baile Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Es que mi amor ya no existe Y no la puedo olvidar Que tonto fui Como pude equivocarme Mil aventuras Con otra Yo viví Si la engañé No fue porque no la amaba Fue porque tenía miedo De perder mi libertad Que siga sonando la tambora Aunque esté triste Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Es que mi amor ya no existe Y no la puedo olvidar La conocí en un baile Y quedé atrapado Por su sonrisa Y su forma de bailar Estando juntos Cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta Que esa noche La empecé a enamorar Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Es que mi amor ya no existe Y no la puedo olvidar Que tonto fui Como pude equivocarme Mil aventuras Torturas Con otras Yo viví Y si la engañé No fue porque no la amaba Fue porque tenía miedo De perder mi libertad Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile Aunque vean que estoy triste Es que mi amor ya no existe Y no la puedo olvidar Música Tú Eras en mi vida Lo que yo soñé Eras tú el ángel Que yo adiviné Y nunca pensé Que fueras así Porque mi cariño Ya nada tendrás No Lo hubieras hecho Sin antes pensar Que yo te quería Que mi corazón Era solo tuyo Y con nuestro amor Vimos tan felices Siempre los dos No Ya no quiero nada Nada de ese amor Que me diste tú Si Este es mi destino Y me duele tanto No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor Que vuelva Que vuelva hacia ti Que perdone todo Que tu corazón No quiero tu amor 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 Y ahora Sin nada Sabrás Que tarde es No puedo amarte más Solo me queda Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Que tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor Que tu amor A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas haciendo por ahí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues su esposa, ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, la alumbraron a ella ahí Cásate esposo querido Cásate no andes así La primera hija que tengas, te pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sacarlos a divertir Platicar es de su madre, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que me dio antes de morir Es un ranchero en plena moda, que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casimir Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Pero lo más bonito que tiene el ranchero es sombrero de paja, con los perros en los lados, en la bolsa, con los cigarros, con coñones, trabajos, tiendes, luces, palomitas, que nadie se los quita Tus guaraches, cura honda, son de suelas, catamor, tienen cierres, coperones, dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano, y un patín matón marrano, y además son de charol Cajaja, que chido es Cajaja, que chido es Es un ranchero en plena moda, que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casimir Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Aguas Marcos Aguas Marcos Usa Son los mejores Tienen su tacón cubano, y un patín matón marrano, y además son de charol Cajaja, que chido es Cajaja, que chido es Cajaja, que chido es Cajaja, que chido es A gozar Así, así Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco A gozar Gózala, gózala Gózala, gózala Gózala, gózala Gózala, gózala Gózala, gózala Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco, que me come poquito a poco Ay la ra y la la la, ay la ra y la la la, ay mi negra linda, nunca me dejes Ay la ra y la 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 la, ay la ra y la 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 la, esa negra linda, que me tiene loco Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mi a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Si volviera los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos Y recordaras tu primera sonrisa hacia mi Estoy tan seguro que te encontrarías, con tu verdadero amor Como yo siempre lo encontré en ti Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mi a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Te he prometido El amor es un viento, que igual viene y que va Que igual viene y que va El amor es un viento, que igual viene y que va El amor es un viento, que igual viene y que va Que igual viene y que va Se fue y al momento volvió a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un fuego con su cara y su cruz Con su cara y su cruz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso, que el cariño es así Tú no llores por eso, que el cariño es así Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hey! Pareces una rosa Bonita y olorosa Te atraes a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres solo una hierra venenosa parecida a rosa Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Con brujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres broma y de corazón perverso Porque fíjate no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Te alegra su derrota y padece Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer A gozar A gozar Solo una hierra venenosa Solo una hierra venenosa parecida a rosa Tú eres tan hermosa Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Tú eres brujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres broma y de corazón perverso Porque fíjate no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Te alegra su derrota y padece Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer Y llegó la cumbia Con walk and roll Y vuelve la cumbia Con cuisillos musical Música Sabes que me gustas mucho Yo te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Música Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Y que te diera un recuerdo Para amarme así Quisiera que ya me dieras La miel de tus labios Música Y aunque sé que ya te quiero Solo al verte aquí Música Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir No me hagas sufrir Sabes que este amor Que tengo Solo es para ti Música Tanto que yo te he rogado Y tú no me hagas sufrido Y tú no me hagas sufrido Y tú no me hagas sufrir Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Música Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Música Sabes que este amor que tengo Solo solo es para ti Música Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Música Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Música Chiquilla Música Te adoro Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Música Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Música Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Música Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Música Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Música Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Música Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Música Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Música 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 Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Música Dice sinceramente Dice sinceramente que borracho He de morir No culpo yo al destino Que me marco un camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Música Mi vida es una vida Igual como otras vidas Tragedias y comedias Que más puede existir Todos sufren lo mismo Todos sufren lo mismo Todos dicen lo mismo Todos dicen lo mismo Es una ley eterna De llorar o reír Música Que culpa tengo yo De que me guste el vino Si encuentro la embriaguez Dichia y dulzura Música Que culpa tengo yo Si me brindo el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Música Música Que culpa tengo yo De que me guste el vino Si encuentro la embriaguez Dichia y dulzura Que culpa tengo yo Si me brindo el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Música 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 Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Imagínense Lo que sucedió Imagínense Lo que sucedió Era una jirafa Enamorada de un monito Era una jirafa Enamorada de un monito Cuando la jirafa Le pide al mono un besito Cuando la jirafa Le pide al mono un besito Imagínense Imagínense Que preocupación Imagínense Que preocupación Subía para allá Música O te encoges tú O me estiro yo O te encoges tú O me estiro yo O me estiro yo Cuentan Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Imagínense Lo que sucedió Imagínense Lo que sucedió Era una jirafa Enamorada de un monito Era una jirafa Enamorada de un monito Cuando la jirafa Le pide al mono un besito Cuando la jirafa Le pide al mono un besito Imagínense ¡Ey! ¡Qué preocupación! Imagínense ¡Ey! ¡Qué preocupación! Subía para allá Cozaba para acá Subía para allá Cozaba para acá Subía para allá Cozaba para acá Cozaba para acá O te encoges tú O me estiro yo O te encoges tú ¿O me estiro yo? Vamos a bailar, así, así, a ritmo de cuisillo musical Bailando, cumbia vengue, cumbia vengue Estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico atol delote Es un baile muy gracioso, se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator de lote, moviendo el ator de lote Moviendo el ator de lote, todo el día y toda la noche Bailando, cumbiareque, cumbiareque Estamos, muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico ator de lote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos, y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el ator de lote Moviendo el ator de lote Moviendo el ator de lote, todo el día y toda la noche Moviendo el ator de lote, moviendo el ator de lote Moviendo el ator de lote, todo el día y toda la noche Eh, 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 eh Moviendo el ator de lote, todo el día y toda la noche Moviendo el ator de lote, todo el día y toda la noche Música Como me duele la muela, los callos y los cuanetes Pero más me duele el alma por mirarte y no tenerte Como me duele la muela, los callos y los cuanetes Pero más me duele el alma por mirarte y no tenerte Ya sé lo que voy a hacer, pa' que vuelve ya a mi lado Le voy a dar una agüita de la que yo he preparado Ya sé lo que voy a hacer, pa' que vuelve ya a mi lado Le voy a dar una agüita de la que yo he preparado Si, 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 para que vuelve ya a mi lado Si, 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 esa agüita no me ha fallado Si, 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 para que vuelve ya a mi lado Si, 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 esa agüita no me ha fallado Música Yo no le guardo rencor a ese novio que ahora tienes Yo sé que está tuerto y manco y tiene roña en las sienes Yo no le guardo rencor a ese novio que ahora tienes Yo sé que está tuerto y manco y tiene roña en las sienes Tiene que saber que yo soy un bruco de adeveras Lo convertiré en un burro que rebunde en la pradera Tiene que saber que yo soy un bruco de adeveras Lo convertiré en un burro que rebunde en la pradera Si, 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 esto que digo si es muy cierto Si, 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 se los dijo el bruco Aniceto Si, 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 esto que digo si es muy cierto Si, 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 se los dijo el bruco Aniceto Música Música En la fiesta de mi pueblo La que se está celebrando La que se divierte Ya la banda está tocando Con sus corridas de toros Los charros visten de gala La reina viene en tu cuaco Voy a acudir a bajarla Como me gusta la reina Para quererla y amarla Yo no sé cómo le haré Pero voy a conquistarla Es la mujer más bonita De este pueblo la mejor Parece una muñequita De esas de la parador Música Música El bruco es toro famoso Bueno para reparar Lo llevan de San Andrés Y me le quiero quedar Ya lo tienen en el coso Le estoy pidiendo pretal Se lo dedico a la reina A ver si no quedo mal La reina pondrá mi listón Si me le quedo a tu beso Por eso yo me le subo Pa' ver si me lo merezco Es muy mañoso ese toro Pero me voy a arriesgar Quiero ganarme los premios Y a la reina conquistar Vámonos para juicillos Música 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 Música